Pinta el mundo de colores, pinta, pinta, pinta el mundo de colores, te divertirás. Amarillo, rojo y azul son los primarios, píntalos tú, al unir los otros detrás, que secundarios se llamarán, según sus grados. Escareno, equilátero y sos, lé, 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 lados desiguales, tres lados iguales, dos lados iguales, pero aprendo yo. Si c'est un verb pronominal, on doit mettre être et jamais avoir. Si c'est un verb pronominal, on doit mettre être et jamais avoir. I am, you are, he, she, is. We are, you are, they are, we, cheese. I am a witch, it is a broom. And we are very happy in the class. Rroom, rroom. Carnívoros que comen, carne, carne, carne sin parar. Carnívoros que comen, carne, carne sin parar. Si es lío la ortografía, fácil le hago yo al cantar. Con mayúsculas los propios después de un puto y en un texto al comenzar.